La cooperativa Tuntaki realizó la Asamblea General de Representantes. Como manda la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa de ahorro y crédito a Tuntaki Limitada realizó la 61ª Asamblea General Ordinaria de Representantes en la ciudad de Ibarra. Con la presencia de los representantes vocales del Consejo de Administración, vocales del Consejo de Vigilancia, gerente general, gerente de auditoría interna, gerente jurídico, auditor externo y staff gerencial de la institución, se dio inicio a la sesión en la cual se conoció el ejercicio económico, los estados financieros, informe anual de cumplimiento, balance social, balance general y estados de pérdidas y ganancias con corte al 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se expuso el informe anual de Buen Gobierno Corporativo del Plan Estratégico correspondiente al período 2022-2024, así como el Plan Operativo y Presupuesto para el año 2023. Aunque la cultura de supervisión y control siempre ha estado presente en la cooperativa de ahorro y crédito a Tuntaki, este tipo de reuniones, a más de cumplir con la normativa vigente, se constituyen en un elemento de confianza, credibilidad y transparencia de la entidad. Así lo manifiesta el ingeniero Patricio Gordillo, presidente del Consejo de Vigilancia. Precisamente para el Consejo de Vigilancia es necesario conocer más sobre el control interno, las cuentas que inciden en esta actividad. Eso es lo que nos permite al Consejo de Vigilancia darle esa confianza a los clientes, a los socios, para que se acerquen a ser parte de nuestra querida cooperativa a Tuntaki. La sesión sirvió para destacar la ardua labor realizada por los directivos de la cooperativa, liderados por el gerente general ingeniero Alejandro Pazmiño, quien enumeró y describió cada acción realizada por el bienestar de la entidad y de su público objetivo, priorizando los excelentes indicadores económicos como su mayor logro. Yo estoy muy orgulloso realmente de trabajar en la cooperativa Tuntaki, de hecho estamos cumpliendo 60 años y hoy día que estamos entregando el informe anual del año 2022. Los principales logros yo creo que es posicionar y consolidar la cooperativa Tuntaki como una de las principales, no a nivel solo de la provincia, sino a nivel nacional. De hecho hemos tenido un crecimiento prácticamente del doble en dos años, lo cual nos posiciona con un activo de alrededor de 440 millones, pero eso no es lo único. También nosotros crecemos y crecemos bien, porque la morosidad, que es uno de los indicadores más importantes de lo que nosotros somos una empresa de intervención financiera, prestamos, damos crédito, nuestra morosidad está en alrededor del 2.20 cerrando en el mes de diciembre. Eso también con la expansión que hemos tenido en el año nos lleva realmente a que invirtamos nosotros en tecnología, que nos está llevando también a tener canales alternos a fin de poder ser una de las mejores cooperativas del país. Además de los resultados obtenidos durante el 2022, la Plan Ejecutiva presentó las nuevas propuestas y proyectos de ejecutarse para este nuevo año, entre las cuales están lograr que la cooperativa llegue a tener un canal virtual muy fuerte, aperturar nuevas agencias y la generación de nuevos productos y servicios. Al detalle explica la Magíster Carmen Guzmán, Presidenta del Consejo de Administración. Para este año 2023, nuestra institución tiene planificado aperturar una oficina en el Valle de los Chillos, sector Zangolquí y también en la ciudad de Manta. Así también tendremos el traslado de la agencia elegido de Quito hacia el sector La Carolina, en un nuevo y moderno edificio. En base a los excelentes resultados que nuestra institución obtuvo durante el 2022, quiero hacer la más cordial invitación a la ciudadanía y al público en general para que visite nuestras instalaciones y también pueda hacer uso de los servicios y productos que brinda nuestra institución. Luego de la aprobación del acta de la 61ª Asamblea General Ordinaria de Representantes, se realizó la clausura de la reunión en la cual los involucrados ratificaron su visión para el crecimiento de la cooperativa. Metas que contemplan llegar a los 500 millones de cartera para el año 2024, así como tener una presencia a nivel nacional y ofrecer productos de calidad de una manera sustentable.